Bueno, yo creo que lo importante es tener una interlocución directa, una interlocución natural. Nosotros en Izquierda Unida tenemos nuestro programa, tenemos nuestras prioridades y tenemos que ver cuál es la línea maestra del gobierno nuevo de Pedro Sánchez, que todavía la desconocemos, y ver cómo somos capaces de empujar a que el gobierno de Pedro Sánchez pueda hacer políticas en beneficio de las clases populares y las familias trabajadoras y ver cómo también somos capaces de hacer propuestas que vayan en esa dirección. La línea clave es que la relación va a estar marcada por lo que nosotros consideramos que se trata de una oposición de izquierdas. Nosotros queremos que quede claro que no nos vamos a comprometer con ninguna política del Partido Socialista que sea de derechas, con ninguna política que perjudique a las familias trabajadoras, pero desde luego vamos a empujar, como decía, para que haya políticas distintas, de izquierdas, de laborales, sociales, de derechos civiles y por eso yo creo que la oposición de izquierdas es una etiqueta que yo creo que resume bien este espíritu. Es buena noticia que el gobierno pueda alargar la legislatura hasta el 2020 porque hay más espacio y más tiempo para hacer cosas. Yo creo que se pueden hacer muchas cosas para revertir lo que se hizo mal por parte del gobierno del Partido Popular, que no es poco, y también para hacer cosas nuevas que están en la agenda social y que se pueden aprobar en el Parlamento. Ahora bien, la política de gestos, que los gestos son muy importantes y son gestos que además nosotros damos la bienvenida porque nos parecen buenos, tienen sus limitaciones, tienen que ir acompañados lógicamente de políticas, de legislación, tienen que ir acompañados de propuestas de cambio estructural. Por decirlo de alguna manera, lo del Aquarius ha estado muy bien, ha estado genial, nos ha permitido volver a sentirnos orgullosos de nuestro país, pero es evidente que el problema de la inmigración no está vinculado solo con 600 personas, sino que continuamente en las costas de Andalucía y en otras costas tenemos avalanchas de gentes que vienen huyendo de la miseria o de la guerra y esto requiere soluciones estructurales que implican a la Unión Europea y esto lógicamente va más allá de un gesto. En el ámbito del feminismo exactamente lo mismo. Creo que es muy importante y muy bien hecho que haya más mujeres que hombres en el Consejo, pero es evidente que cuando hablamos de feminismo también tenemos que hablar de dotación presupuestaria, tenemos que hablar de políticas con presupuestos para luchar contra la violencia machista, políticas de reforma laboral para acabar con la brecha de género, en fin, necesitamos también una política económica coherente con todos esos cambios que se quieren dar en ecología, en feminismo, que vamos a proponer desde Izquierda Unida, desde nuestro grupo parlamentario, pero lógicamente esto es lo que falta todavía. No hemos tenido todavía actividad legislativa por parte del gobierno de Pedro Sánchez y esperemos que no tarde mucho porque sin esto evidentemente lo otro pierde fuerza y además ahora mismo que tenemos a la gente, yo creo que bien entusiasmada y feliz por la idea de que ya no gobierna Manuel Rajoy y que hay posibilidad de hacer cosas, pues eso si no se empiezan a tomar acciones concretas, estructurales, pues puede ir perdiéndose. Empezamos todos a asumir, todos los actores políticos, la nueva realidad de este país. Y esto me afecta también al Partido Socialista, a Podemos y Izquierda Unida. Lo explico de una forma yo creo que gráfica. La realidad de lo que hemos vivido en los últimos años es un tsunami, una volatilidad muy grande en el sistema político, hemos pasado de un bipartidismo fuerte a un escenario de fragmentación del Parlamento y el Partido Socialista creo que empieza a aceptar la realidad de que en el futuro si quiere volver a gobernar en unas elecciones convencionales va a necesitar alianzas con otros partidos y otros actores sociales porque no va a haber mayorías absolutas. Y entonces significa aceptar que hay un espacio político a su izquierda que va a ser necesario para una posibilidad de gobierno. En el caso de Podemos yo creo que también se asume que lo que ha cambiado en este país va a consolidarse, de que Podemos está aquí para quedarse, de que efectivamente si quiere gobernar en este país y si quiere poder sacar más votos que Pedro Sánchez o que el Partido Socialista necesita de la unidad con Izquierda Unida y con otros actores políticos y esto ya también está consolidado. Y en el caso de Izquierda Unida, pues como decía también, hemos terminado asumiendo que lo que ocurrió en el 2014 con la irrupción de Podemos pues está para quedarse también, es una realidad nueva, es una realidad estable y en ese sentido hay que normalizarla. Creo que estos tres procesos que tienen mucho de psicológico e individual para cada uno de los militantes de cada una de estas formaciones se va ayudando a que las relaciones sean mejores. Y cuanto antes aceptemos que en el futuro cualquier posibilidad de gobierno de izquierdas distinto a los gobiernos de Ciudadanos o de PP pasa por el entendimiento necesario de estos tres polos, Izquierda Unida, Podemos y Partido Socialista, entre otros, pues más fácil será que nuestras relaciones se normalicen. Pero hay que dar el tiempo suficiente, dado que, insisto, los procesos políticos han sido muy convulsos y las mentalidades de los militantes y las militantes no cambian tan rápido. Y es un ejercicio que tenemos que hacer de pedagogía, explicando por un lado la unidad, explicando por otro lado la necesidad de la coexistencia en un sistema político que va a ser plural necesariamente. Gracias. 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 Gracias.